Yo pienso que no son tan limitas las noches que te di Porque de mi no debes preocupar, no debes provocar Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan limitada Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas saben que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú ni besos siempre no te quiero Y te elevas con esta historia entre tus dedos No, 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 no